Anoche Cristo al contemplarles así le contestó Apartaos, no os conozco, a la gloria no podrás tú entrar Nunca tú allá quisiste a mi hijo tu vida consagrar Entonces al presentarme ante el gran y justo juez Les dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no lo halló Cayendo de rodillas hacía el clame Tenme misericordia, mis pecados perdóname Señor Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Entonces al presentarme ante el gran y justo juez Les dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en el libro y mi nombre no lo halló Cayendo de rodillas hacía el clame Tenme misericordia, mis pecados perdóname Señor Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó Tenme misericordia, y al momento Cristo a mí me perdonó